bueno llegamos de sorpresa donde lindo lindo que no pensó que íbamos a venir para nada le alegra que haya venido su tía mauda como que no si hombre los alegramos y somos buenos amigos con mauda aunque la pelea aquel pero que está un poquito loco porque va a amar de izquierda peleando y nosotros más amigos no más no le afecta paz a nantes no le dije nada ahorita que llegó en la moto será que le va a reclamar donde andabas con jelvi no le como tiene que decirle que acaso que ese papá se le va a gastar eso no estira o si estira no no estiraba no vamos a estirar como el ule no te estira o se te encoge no te deseas saber yo no entiendo en la vez pasada hicimos un vídeo lindo pero un poquito más ahí hicimos un vídeo ahí donde de genieta y le dice es que a maco le gusta andar comiendo pan peludo y la que hay una nieta así que es eso de pan peludo no se quedó todavía es que yo soy bien inocente no que es eso y no le explicó estaba diciendo genieta que genieto lo anda acusando de un que ya le pegó un leñazo y que es mentira era cierto eso bueno genieto ahí llegaba donde genieta y que yo creo que como que mario un poco como que los empujaba mami le dije mire mira aquí traigo genieto cásate con genieto mami le decía mario pero claro ella no le parece no yo le puse elegir entre marito y genieto y que queda con marito pero como amigos dije porque marito platica bien chistoso bien que sabe genieto 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 es aventado enamorado al andro que ha tirado el rol porque me enamoraba a mi oiga genieto porque me enamoraba a mi de veras la primera vez que lo conocí viene y ella me dijo hola hola genieto no de veras enamorado ya sale ahí después tirándome el tiropo ajá no ando con ganas de buscar novio no ando buscando tranca le dijo no ando buscando mazorca no ves enamorado ah pues si mira a mauda aquí nomas la dejo yo pero aquí si mire fue a marito lo vi de bus en un video con angie ah si se miró ah pero otra muñeca otra muchachona que vi que estaba grabando en el parque que quería el osito que no es el osito quien es un gordito ah es el hijo ajá es el hijo es el hijo de mama osa es el hijo de mama osa en tela ve ese video lo miró si pero que sale una pero lo malo que esa chamaca que le dijo a usted parece que le mento a marito a ella si honor a marito si a marito le menciono pero cual es que marito salio con angie salio con una del parque no es que salio con una de tela que parece a mauda ah bueno pero salio con otra heSON es que lo malo que tenia es barbita ahhh quien era ayuu usted dice Naomi una de vestido rojo quiere comerse a marito el hijo ya joda Marito chamaca que anda enamorando y yo con ganas de buscar a una novia marito aqui y el mismo yo voy viendo que con una chabala con barba No, 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 está cabrón No, ya me fregó Marito Yo iba a ir matándole, buscando la novia Le salió guay a usted No, Mauda no olvida ese hombre Oye, es que Mauda Miró que el maestro Rochi Salió bochineando un hombre Y así, ligerito, le dio canecha en la noche Ah, es cierto Sí, un cumbo Un cumbo Lo que fue que lo pusieron a hacer en ese video Ah, lo pudieron Entonces usted no culpa a Maco Le pusieron a hacer en ese video Y le dieron un fardo de corona Un fardo de corona Un 6, diga Ah, pero es, pero es Imagínate que me den algo a mí Así, que tal me dicen Dejate joder de ese pendejo Por un fardo de corona me voy a dejar joder Sí, está cabrón A él es que le gusta Yo digo que la culpa es de él Es cierto Yo digo que sí Porque como me voy a dejar joder Yo solo porque otro me diga Te voy a dejar joder No, hombre, está cañón No, no se puede Sí, no, no Y Mauda anda mal Mauda ahí Sí, porque Bueno, así fue acá Aquí había un jodido Que le gustaba que lo fregaran Ajá Le gustaba que lo fregaran Pero tenía mujer Y una vez No, mira que la mera mujer Los voy a hallar O de un jodido Y son de aquí Sí, sí, sí Y no es cuento de Cuento chino No, es que está en realidad Ajá Bueno El mero Él ya murió Ajá El que sí lo hallaron con él Ahí vive Ajá Y entonces ¿Cómo lo hallaron? No Y lo va a hallar La mera mujer Oiga bien Lo tenía como Como pescado Ensamblado En el alpón Sí Ajá Se fue la mujer Y lo queda viendo Ay Dios mío Y se regresa la mujer Se fue a hablarle A la mamá de él Todavía Ajá Le dice Vaya a mirar Cómo tienen a este Semejante puerco Le dijo No, de ahí viene Y él Y se viene la señora Se viene la mujer Del fregado Ese que lo tenían Hasta los madres Se viene con la suegra Con la mamá del cabrón Que lo tenían en cuatro patas Ajá No, aquí cuando ya llega A la mamá y se le queda Ay, hijo, cómo te tienen Se decepcionó La señora Ay, hijo, cómo te tienen Así va a ser Mauda No No, maco Cómo te tienen Cómo te tienen Le va a decir Si está cabrón Porque si ya con cerveza Empieza a chinear A otro hombre De repente Pongale el tercero Se va a llegar Sí, porque ya No, yo que me No, ni quien Y medio hurgado Ya después Mauda Va a ser corrupción Ya El problema Que ya Una persona Ya si bien Están perdidos Así porque ya Que lo pongan Por una cosa Así que lo pongan A hacer las cosas Entonces Ya quiere decir Que ya no anda Bien de la cabeza Ya Lo pueden poner A hacer cualquier cosa Y se va a dejar Sí Lo vendría Porque están hablando Sí, hombre Lindo Aprovechemos el video También Sáquenme limones Ahí Pues arréquenme limones Vamos ahí Para llevar los limones Sí, hombre Alejandro Hay que ayudar A llevar limones Ahí le damos Vamos a echar limones Porque los limones son caros Allá en Pocoa Vamos Mauda Venga Arregó limones Allá le damos A Mauda Allá Sí, bajemos limones Ya había otro ganchito Más de jalar Ya tengo que Mirar Pero me gustan maduros 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 Hay bastante Estamos llevando limones Porque en Pocoa Es un caro Aquí Mire, qué reguera Ven Haz tú una Palomita Vivía Llega ese palito Así mire yo Sí Mauda Una palomita Una palomita Voy a buscar Un ganchito De jalar Anda alegre Mauda Con su sobrina Ah, sí Mire Ya quedé enculada Voy a volver Pero de quién Quedó enculada De mí aquí Ah, bueno Explíquese Porque ahí Está enculada De alguien Y ahí Si jodemos Dijo aquel Ay ¿Qué tal van a pensar Que de mí Ahí sí se va a morir De más bravo Sí, hombre Va a pensar Maestro Roch Va a decir Entonces a ver Aquel Es que vale Va a decir ¿Cómo está? Y a tiempo Llevamos limones Y no se acaba Mire que como aquí Casi es raro Casi es raro Que se use Aquí es bien poco Y aquí a veces Así gente Que viene a buscar A ver que le dan O sea, le damos Pero así nosotros Casi es raro Miren como Se pudren Más bien abajo Sí, sí Hay bastante A Mauta le gustan Los maduros A Mauta le gustan Los maduros Mauta le gustan Casi los podres Sí, ellos Están muy feos Muy maduros Son feos Y es que los meros Bueno Están más altos Para comer con sal Y también pegar la mano Ahí Están cabrón No pegar la mano Es rico Sí Mauta le gustan Mauta, ahí van Mauta, ahí van Que caen Oiga, Yelvin Oiga, Yelvin Como que es piñata Mauta 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 Vamos a llevar limones Mauta 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 Se coja Allá Allá van a ir Son caros Son caros En lo que quiera ir a recoger Es como que le da un barazo a Mauta Dice que son mejores esos que son indios Mauta Dice que a veces son injertos Son injertos Y yo creo que los injertos son lo mismo que los indios Son mejores los indios Sí ¿Es mejor un indio, Mauta? Sí Mejor un indio, Mauta Mejor un indio Sí Andamos juntos De abajo del palo Y hombre Es como están aquí Sí, no Sí Ya hay bastantito Ay, usted no viera como habían ya días Ya ni si usted miró Vaya días Como estaban malos Sí, hombre Es limonada Qué rico Vamos a hacer limonada Te vas a hacer limonada, Mago Para que ponga más torio Y agarre otra mujer Yo hago limonada en la cara Sí, para llevamos bastante ya Bueno, señores Andamos donde es lindo Miren Ese palo de limonceado Limones Ni quiera, Dios Viera que No va a tardar en volver a florear Ese cojollito Es que vuelven a florear Ahí Ahí vuelven a florear Sí Sí Porque caen abajo Allá el gorro Y ahí se espolla Las uñas Qué limón Qué palo de limón Para dar esto Yo como tengo Tengo Donde hacer Donde hacer jugo No es que Magda no es cipota Yo les he dicho Miren que es otro rollo Magda No Magda no es cipota No es cipota Magda Pero quedaron abajo Pero así como dicen Le va a hacer un juguito al Magda Y lo va a tener tocadito No, Magda divertida Que le dice Magda Sí, estuve con otra Más alegre Más alegre Le dio un ligerito camecha Se pone más alegre Oiga que bien Qué desorden Dijo aquel Sí, porque si Más bien Si se le enoja a usted Va a Magda Entonces más rápido Entonces el busca más Más bien Miren Ya llevamos los limones Con esa bolsada Limones Qué más le pedimos al estómago Hacer juguito de limón Porque no hay de otro No hay de otro Magda Porque me gusta de piedra No vamos a morir Eso estaba bueno No hay de otro Magda Ahí va Porque no estoy con esa Enfermelada Eso es que no lo había mirado Pero De las tres piedras Eso debe ser feo Ojo de piedra Sí Pegado a los fuertes Ah Con un ganchito Se baja el de arriba Yelvi Pero Eso Ya Con eso lo puedo alcanzar Yo ¿Dónde está el ganchito? Sí Vamos a ver Aquí Creo que si alcanzo De ahí ¿Dónde puedo pegar? Sí Ahí Le vamos a mandar a operar Sí Le vamos a mandar a operar Pero de la canecha Que ya no le doy a Maco Ya Vaya Recojan el último Ahí nos vamos con eso Bueno Gracias a Lindo Nos vamos señores Nos vamos con Magda ¿Ya Magda? Vámonos tía Magda Saludos a todos Gracias por ver nuestro video Saluditos Miren Andamos donde lindo Y donde Alejandra